La renal de Sevilla Esto era para ir a recoger a las novias Ya se sigue estilando Se sigue estilando a hacer la ronda por la calle Para recoger a las novias O para después de cuando se han casado Esto es una muestra que tenemos de la ronda de hoy La renal de Sevilla ¿Dónde se ve por idea? Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Esta es la calle del aire La renal de Sevilla Tome del oro Donde no andaluz Que vuelan al toro Vuelan al toro Y yo le digo Pero no va a dar la arena Vente contigo Por esta calle me voy Por esta calle me voy Con la otra doy la vuelta La vozita que me quiera Que deje la puerta abierta Que deje la puerta abierta Con la otra doy la vuelta Con la otra doy la vuelta Que deje la puerta abierta 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 En la otra doy la puerta abierta En la otra doy la puerta abierta Vino por ahora, buen aire, en lo alto de la sierra, a ver en la de Sevilla, donde de toro, donde no andan juntos, vuelan al toro, vuelan al toro, y yo les digo, que rompa la cadena, vente conmigo. Ya, ya va la despedida, ya, ya va la despedida, pero vamos, pero vamos, porque estamos haciendo falta, en el sitio, en el que nos trajo, en el sitio, en el que nos trajo, ya, ya va la despedida, a ver en la de Sevilla, donde de toro, donde no andan juntos, vuelan al toro, vuelan al toro, y yo les digo, que rompa la cadena, vente conmigo.